Yeah, 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 ey Ayer me acordé de la primera vez, ey Que te hice reír de cuando te busqué Qué buenos tiempos aquellos, ey Recuerdos muy bellos, ey Cuando te montaste y cambiaste la estación Nada de reggaetón, ey Ponme otra canción, baby Lo que tú digas, ey Todo lo que tú pidas, yo Por ti doy la vida, soy tuyo de por vida, ey Yo te complacía, tú me complacía En el cuarto prendiendo Después que te lo hacía ¿Dónde, dónde quedaron esos días? ¿Por qué, por qué? Ya nada es como antes Nada es como antes Ya nada es como antes Nada es como antes Ey, ya lo trate, ya lo trate, ey Borre Netflix, diablos pastel Y una movie alquiler Diable Por el Messenger y por MySpace Las Simpsons a las cuatro Y pal cuatro a las seis, ey Saca las fotos del cajón Y mis tenis no se ven Estoy pisando el mahón pa' hacer a gol En el Game Boy, ey, ey Pero nada cambia Sigue siendo hoy Ya en el álbum de estampitas Te escribí una cartita Me puse una curita Ey, ey Las peleas de voceo Con los party te perreo Amigo que no veo Ey, ey Me puse a jugar tazo Ya no te voy a hacer caso Tus besos y tus abrazos Yeah, yeah El pasado no mira La forma en que me mira Las canciones de Shakira Ya nada es como antes Nada es como antes Ya nada es como antes Nada es como antes Ayer me hablé De la primera vez Ey Que te hice reír De cuando te buscáis De cuando te buscáis Ayer me hablé De cuando te buscáis 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 Gracias por ver el video.